Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos como todos los sábados a través de la pantalla de todos los santiagueños. Hola Gaby, buenas tardes. Buenas tardes Anto y muy buenas tardes a todos los que nos siguen como cada sábado transitando este mes de octubre con todo el contenido universitario que tenemos preparado para ustedes. Te dejamos con los adelantos del día de hoy. En el primer bloque continuamos con la tercera y última parte de Parques Naturales, el programa de Renau que nos cuenta todo sobre el jardín botánico de nuestra Facultad de Ciencias Forestales. En la nota de la semana Anabel recibe nuestros estudios a la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra Universidad, la Magíster Mónica Martínez, quien nos contará acerca de la reciente inauguración de cuatro institutos de investigación de doble dependencia. La última parte de este programa está relacionada con la nota de la semana. Veremos un video donde los directores de los cuatro institutos CONICET-UNCE nos cuentan los diferentes objetivos que cada uno de los centros de investigación tiene. Y como te lo habíamos adelantado vamos a ver ahora la tercera y última parte de este formato que se llama Parques Naturales. Este micro que hemos producido con la YER Nacional Audiovisual, la YENAU, y te presenta todos los servicios que presta el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales. El Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales representa un paisaje urbano que cumple un valor relevante en la funcionalidad ecológica, ambiental y social para el conglomerado urbano de la ciudad de Santiago del Estero. Aporta la conservación de la biodiversidad, revaloriza la importancia cultural y social de los recursos naturales y promueve acciones de investigación, educación, recreación y esparcimiento. Además de contar con un valor histórico e institucional de gran relevancia. El Jardín Botánico se caracteriza por tener especies que en toda la provincia no podemos encontrar. O sea, es un lugar donde se preservan estas especies para sus estudios. Uno de esos es una gran variedad de especies de eucaliptus que solo se encuentra aquí en el botánico en ninguna otra provincia. También otro tipo son algunas ginospermas y algunas especies que crecen en la zona de selva, como ser yunga o selva misionera. Y todas estas especies fueron o bien donadas por algunos docentes o otros jardines botánicos o bien en las salidas que se hace a campo con los estudiantes se recolecta y se la van trayendo de a poco. Además de contar con especies arbol y arbustiva que en el Jardín Botánico también es un lugar de encuentro o donde confluyen distintos tipos de mamíferos pequeños, algunos reptiles y principalmente aves en gran número, ya que muchas de las especies autóctones de Santiago proveen de frutos y cobijo a estos animales. Cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a la variedad de seres vivos que existen en el planeta. El término fue usado por primera vez en 1985 en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica realizado en Estados Unidos. Cada especie cumple una determinada función en el ecosistema que aportan a la regulación del sistema ambiental, siendo estas plantas animales o microorganismos. El Jardín Botánico alberga aproximadamente 40 especies de aves, que es una riqueza similar a lo que sucede en el Parque Aguirre. Y aquí podemos encontrar, que son las especies más comunes, el grupo de carpinteros, como ser el carpintero real, el carpinterito del cardón, que están permanentes. También los grupos de picaflores, como ser el picaflor común, el picaflor de barbijo. Y hay un picaflor que es el cometa, que el macho tiene una cola larga, rojiza, que es muy lindo, que es muy llaro en llanura, pero aquí lo hemos detectado un par de veces en el arboretum. Bueno, después también tienen los horneros, que es el común, el hornero copetón, el grupo de tordos, para mencionar algunos ejemplos de especies. Aquí hacemos jornadas de avistamiento de aves, que es para público abierto. Vienen muchas escuelas y enseñamos a los chicos cómo identificar las especies de aves por forma, tamaño, color, cantos, y hacemos recorridos en el arboretum con binoculares. Entonces, esta experiencia a los chicos les gusta mucho, porque nosotros fomentamos el respeto hacia la naturaleza mediante estas actividades para que las personas puedan disfrutar las aves en libertad, como una tarea de extensión del jardín botánico. Actualmente se habla de ciudades sustentables, donde se fomenta la creación de reservas, espacios naturales en ciudades. Y aquí quiero destacar la importancia de lo que es el arboretum del jardín botánico, con datos de estudios publicados que tenemos. Si comparamos el jardín botánico con, por ejemplo, con el espacio verde que es el Parque Aguirre, que es un espacio mucho más grande, 72 hectáreas, versus 5 hectáreas del jardín botánico, las riquezas son muy similares. Esto se puede atribuir a que la calidad de hábitat para las aves del jardín botánico es mejor. Estos pequeños espacios urbanos, reservas urbanas, jardines botánicos cumplen un rol muy importante en lo que es la educación ambiental. Y de alguna manera oxigenar un poco la ciudad. En ese sentido el jardín botánico, esa es una de las funciones, mantener una superficie verde dentro de la ciudad en una superficie bastante importante. Y por otro lado propender al conocimiento, sobre todo de la flora santiagueña, que tiene muchas particularidades y virtudes que, bueno, quedan desconocidas, pero que es importante que la sociedad local y nacional, digamos, la puedan conocer. Si pretendemos conservar nuestra biodiversidad, nuestra riqueza natural, lo primero que tenemos que hacer es conocerla, puesto que no amaremos nunca aquello que no conocemos, dice un viejo refrán. Innumerables son los poemas y cantos inspirados en el paisaje agreste de Santiago del Estero, provincia de clima árido. La madre de ciudades de la República Argentina supo inspirar a incontables artistas que plasmaron en sus melodías la grandeza del monte. Colores ocres pintan un horizonte sin igual en el territorio santiagueño y la vegetación acompaña esa vista que cobra la vida como el pulmón de la provincia. Quebracho, padre del monte, hijo de la tierra mía, vida de la flora nuestra, ay, cuánto vale tu vida, síntesis de una epopeya, soldado de mil vigilias. Yo sé por qué los tambores de las hachas no te olvidan. Música 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 Recuerden dejarnos sus comentarios y sugerencias acerca de este programa sobre todo el contenido universitario que tenemos para ofrecerles semana a semana. En seguida volvemos con mucho mucho más Portaluza. Música 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 Música